Titán TV, el escapo. Titán Cámara, imposible, él no escaparía. Titán Cámara, Tadden Speaker. Titán Speaker, esquivir y esquivir. Cámara de Estapacaños, ayuda a A. Tadden Clubman, ¿eh? ¿Quién es? Cámara de Estapacaños, no otra vez un portal. Persona desconocida, tú rompiste los portales, ahora necesito tu ayuda a repararlos. Te daré mejoras. Cámara de Estapacaños, bueno, ya que. Cámara de Estapacaños. Bien, acá comienzo, pero con cuidado. Titán Speaker, ayuda, no sé qué pasa, qué me pasa, A. Cámara de Estapacaños, o no. Tadden Realman, ¿qué piensas hacer? Jim and Tollet, yo te ayudo, Tadden Realman, yo puedo solo, pero ya que. Tadden Realman, no mi brazo. Tadden Realman, ya toma eso, G-Tollet, buena esa. Tadden Realman, ¿eh? Tadden Cámara, yo te ayudo. Tadden Realman, gracias. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD.